con Beatriz de Rey, Beatriz de Rey, saluda aquí a tu izquierda, que tienes al club de fans a la izquierda Beatriz ahí está Beatriz de Rey lanzando besos también, Miguel Ángel Hidalgo, sigue sonando la mejor música y buena liebre también la que ha tenido en todo momento, Nuria Rodríguez, no te puedes quejar Nuria de azul nos llega Luis de Dios con nosotros también llegando, Vanessa Rebolloso, vamos Vanessa, últimos metros y con sus rangas azules, Eugenio Bellón, bien Eugenio, bien protegido del frío el brazo de Marina Quintana, carrerón Marina, muy bien Miguel Ruiz ahí está sacando la lengua, una hora, un minuto, 50 segundos para Miguel y Alicia Looba también con sus vallas, Alicia tienes ahí el hábito de aviamiento, enhorabuena Alicia Looba ¡Gracias! 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 Mientras tanto estirando rosa redondo Bien rosa Ahí está con nosotros Siguen llegando más corredores A línea de meta Con Lido en el suer Ahí está Bill Komen Congratulations La llegada de Lidia Y como animó a Miriam Escolar Vaya esprim La atleta de Leganés Miriam Escolar Con Mari Carmen Castillo Ahí estaba saludando a su gente Ya está con nosotros Vamos Mari Carmen Al igual que Mari Cruz Gutiérrez Bien Mari Cruz Y Victoria Salas Muy bien Victoria Con José Juan Sánchez Por el centro de José Juan No seas tímido Ahí está José Juan Sánchez Sigue sonando Ricky Martin El que llega con la casa Acuesta es José Antonio Estefanía Vamos José Antonio Tienes mérito Rapidísima Blanca Tuñón Vaya zancada Blanca Muy bien Con María de Hoyos Bien María Enhorabuena Con Talía y Íñigo Íñigo y Íñigo y Íñigo Y Laura Bartín Contentísima Laura bien acompañada Ahí tenéis el habitamiento Sigue llegando más corredores A línea de meta Como llegaba Esmeralda A su lado también De la mano Héctor González Luisa Fernández Y Lourdes Rodríguez Poniéndose el abrigo Bien Luisa Enhorabuena